Desde hace ya un par de semanas se viene presentando un error en OneDrive cuando nosotros tenemos carpetas compartidas alguien nos comparte una carpeta y cuando lo vamos a ver en el explorador de archivos nos aparece como un acceso directo para abrir directamente en el navegador y no para acceder como una carpeta normal en este explorador de archivos de Windows 11 este problema todavía no tiene solución si ha llegado este vídeo pensando de que ya había una solución todavía no hay una solución, Microsoft no ha dado todavía una solución efectiva para este problema y dice que los desarrolladores siguen trabajando para poder dar solución cuando nosotros nos vamos aquí por ejemplo tengo la información nos sale este avisito aquí en la parte superior que nos dice que algunos usuarios de OneDrive pueden ver las carpetas compartidas mostradas como vínculos URL en el cliente de sincronización y las carpetas de OneDrive el equipo de ingeniería de OneDrive está trabajando en este problema y los vínculos URL se convertirán volver a mostrarse como carpetas allí hay una mala traducción como carpetas una vez que se resuelva mientras tanto en el salón de la justicia inicie sesión en su cuenta de OneDrive.com para poder acceder a esa información aquí tenemos la publicación original donde se creó el 8 de junio ya va más de un mes este problemita y que hasta el momento la última actualización fue por acá en 10 de julio creo que fue la última actualización todavía no había una respuesta por parte de Microsoft a este problema este problema se está presentando cuando por ejemplo yo te comparto una carpeta de OneDrive cuando por ejemplo me voy a mi OneDrive le digo quiero compartirte la carpeta de imágenes le digo compartir y aquí yo puedo ir aquí a la parte de compartir ¿dónde estás compartir? compartir aquí lo tenemos porque aquí ya ha cambiado un poco ese menú y yo te digo bueno en compartir y escribo el nombre de tu o el nombre o la dirección de correo electrónico y te comparto esa carpeta directamente yo he compartido una carpeta que tengo que se llama música desde otra cuenta de mi cuenta personal y vemos que me aparece aquí la carpeta que está compartida pero cuando yo le doy doble clic lo que hace es abrirme esa carpeta directamente en el navegador y no abrirme la carpeta en el explorador de archivos que es donde yo quiero ver esos archivos que están allí almacenados y como pueden ver entonces me manda directamente al navegador a que la abra allí y no en el explorador entonces este problema tiene allí bastante digamos rabiosos a muchos usuarios de OneDrive que tienen carpetas compartidas esto está ocasionándose tanto para cuentas personales de OneDrive como también para cuentas empresariales de Microsoft 365 de pronto en las cuentas personales no hay mucho problema de que acceda directamente al navegador pero en las cuentas empresariales directamente de Microsoft 365 pues sí tiene muchos problemas porque hay muchas carpetas compartidas hay muchos usuarios que comparten carpetas con otros y directamente tienen este problema de que las abre en el navegador y no pueden acceder a los archivos localmente en el explorador de archivos entonces la mala noticia que tenemos es que todavía no hay una solución todavía Microsoft sigue trabajando como nos lo dice por aquí sigue trabajando todavía en este problema los desarrolladores o el equipo de ingeniería de OneDrive están trabajando en ese problema y lo único que queda o la única solución que hay por el momento es acceder a esas carpetas a sus archivos compartidos que otra cuenta nos ha compartido directamente desde el navegador y no desde el explorador de archivos por el momento entonces ya saben es la única solución que hay no hay solución disponible y ya va para un mes este problemita y que todavía Microsoft no ha solucionado y que muchos usuarios me han estado preguntando por este problema de OneDrive si ya tenía solución o no y lamentablemente lo único que te queda es estar pendiente te voy a avisar cuando ya exista una solución algunos usuarios estuvieron diciendo que fue después de una actualización de Windows 11 pero no creería porque se está presentando también en Windows 10 se está presentando en diferentes versiones de Windows 11 no solamente en versión 23H2 sino que también se está presentando en la Insider Preview como pueden ver yo actualmente aquí tengo Insider Preview y también se presenta este problema de las carpetas compartidas de OneDrive que se quedan como un acceso directo y vemos que por mucho que nosotros accedamos allí siempre nos manda a lo que es el navegador entonces esto es un problema que no se está presentando por una actualización de Windows sino que es algún problema directamente con el servicio de OneDrive que está creando esas carpetas como accesos directos y que no se pueden abrir localmente en el explorador de archivos entonces ya sabes todavía no hay solución para que lo tengas allí en cuenta para que te apañes allí o soluciones momentáneamente accediendo a estos archivos en el navegador y si hay alguna actualización pues te mantendré allí informado espero que te sea de mucha ayuda esta información y como siempre aquí en JGA IT Pro siempre te mantengo actualizado con todos esos temas de Microsoft problemitas, errores no tan buenos, no tan agradables pero que te comparto esta información para que no andes allí como loco de pronto desinstalando el OneDrive desinstalando Windows y miles de cosas que uno hace porque el problema no es de Windows sino que es directamente del servicio de OneDrive entonces nos vemos chao chao no olvides suscribirte y dejar tu buen me gusta ¡Gracias!